Aquí por lo menos, hasta donde yo manejo, han habido cinco robos de queseros grandes, queseros fuertes, pues allí se ha quedado. Y el último fue el de Leodán, que lamentablemente estos muchachitos, el que está ahí detenido, que está prófugo, fue el mismo, fue el que le robó a Leodán aquí en el mismo lugar, era Miguel Gutiérrez. ¿El mismo que ya salió donde era? Sí, el mismo, porque yo digo el mismo por los periódicos, por las cosas, por los nombres, y entonces ya dijeron que es el mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Desgraciadamente Leodán lo mataron, otra gente en el ayote por robarlo. Cuando se dio el caso, el juicio, nadie hizo presencia, la familia no hizo presencia, entonces el juego lo solvió. Ahí está el resultado, ¿verdad? Otro comerciante. Otro comerciante y ya esto fue, porque a Leodán solo lo interceptaron en el mismo lugar, le dijeron dame el canguro, dame las cadenas y dame todo lo que andaba y se fueron. Pero ya con Dervi fue diferente, ya usaron otra práctica que lamentablemente nos está golpeando. Pero sí pedimos que nos apoyen en eso. A la policía que nos apoye con la preventiva, sí, pues fíjese que la policía tiene presencia. Pero este caso de Dervi, ¿quién no iba a esperar que estaba sucediendo eso? Es como que alguien de allí, ¿quién va a pensar que está observando a los modelos? Entonces ya eso fue dirigido por lógica, sí, queremos presencia, queremos que nos activen la preventiva y queremos eso, pues que un banco venga a poner una soporzal aquí porque aquí se mueve demasiado el dinero. Y es un riesgo. Un banco para la vida de los comerciantes y de su familia y de los compradores. Un banco para la vida de los comerciantes. 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 Gracias por ver el video.